¡Shabá Shalom! ¡Shabá Shalom niños y niñas! ¡Shabá Shalom! ¡Shabá Shalom Yosef! ¡Shabá Shalom Moragavi! ¡Cuánta alegría nos transmites! Sí, es que estoy muy contento porque una vez más vamos a estudiar la parasha. Así es, ya pasó una semana. Sí, y un mes desde la última vez que estuve aquí con ustedes. Es cierto, tienes mucha razón Yosef. Ya los extrañaba. Ya, Yosef. Y ay, ¿qué crees Yosef? Ahorita que me acuerdo, te tengo una noticia. Dime, dígame. Este, unos ajín de Chile me enviaron un video cantando tu canción. Ah, ¿sí? Sí, la canción que hiciste de las especies. ¡Oh, qué tremendo! Sí. Yo también lo quiero ver, ¿me lo puede mandar? Ah, claro que sí. Por telegrama. Pero, ¿cómo te va a mandar por telegrama un video? Pues es que en el reino del rey Ashir nada más llegan telegramas. Pero está imposible mandarle un video así, ¿verdad? Bueno, entonces que vengan los ajín y aquí que la cantemos todos juntos. No, yo creo que también está imposible. Y mejor te envío el WhatsApp. Está bien. Sí. Sí. Muy bien. Entonces le vamos a enviar el WhatsApp de nuestro ajín de Chile cantando la canción de las especies. Por favor. Muy bien. Y a ver, niños y niñas, ahorita que recordamos de las tareas y demás, ¿sí hicieron la tarea de la semana pasada? ¿Sí? ¿A dónde vas, Josef? Por mi tarea. Ah, bueno, sí. A ver, vamos. Te esperamos aquí. No, ya se la enteré desde hace rato. Sí, es cierto. Sí, aquí la tengo. Sí. Muy bien. Si recuerdan, niños y niñas, era subrayar la cita de Devarín 2212. Así es. Vamos a ver aquí en la Tana de Josef. Sí. Sí. Miren, ay, qué tan tan chiquita. Está bien grande. Para ti, ¿verdad? Sí, para ti, ¿verdad? Sí. Pero, pues, para nosotros está chiquita. La tengo que abrir con las dos manos. Pues, yo creo que todos, ¿no? Todos abrimos la Tana con las dos manos. Sí. Sí. Pensé que era el único. No, ¿verdad? No, pues, imagínense con una mano. No. Bueno. Sí. Bueno, miren, aquí vamos a ver la cita de Devarín 2212. A ver. Miren, les vamos a enseñar. Sí. Sí. Muy bien. Ahí está subrayado. Ahí está subrayado la cita. Muy bien, Josef. Te sacaste un 10. Toda rabá. Un más alto. Más alto. Más alto. Así es. Y ustedes, niños y niñas, recibí videos de sus, de la cita que subrayaron, ¿sí? Muy bien, de varios niños, ¿sí? También vimos, ¿verdad, Josef? Vimos que lo pusieron hasta en un pizarrón en hebreo. Sí. Sí, explicaban bien bonito. Así es. Decían, la Torah dice. Y luego ministraban como hora y media. No, no es cierto. Era cortito el video. Pero muy bonito. Sí, así es. Muy bonito. Saludos a todos nuestros niños y niñas. Sí, shalom. Sí, shalom. Sí, shalom. Y a propósito, ¿qué crees también, Josef? Mande. No nada más a nuestros niños y niñas, sino también a jóvenes, adultos. Sí. 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 Todos nos divertimos mucho y disfrutamos haciendo las actividades. Así es. Hasta los ají mayores, a los cuales les enviamos un saludo con mucho respeto. Sí, porque un ajot, ya mayor de edad, me envió su actividad. Sí. Sí. Bueno, no se pregunta la edad por respeto, pero le mandamos un gran saludo a esa ajot. Sí. Que ya huele, bendiga. Así es. Shalom, ajot. Hombre. Muy bien. Y bueno, pues a todos nuestros niñitos y niñitas que a lo mejor apenas nos están viendo, vamos a recordar que bajen, que descarguen sus libros de la página gozoypaz.mx. Sí. En la sección. Niños. Niños. Muy bien. Recuerden, ahí están los cinco libros de Moshe. Así es. Muy bien. Con ellos, nosotros ahorita estamos estudiando las parashas. Sí. Y también los vamos a invitar a suscribirse a nuestros canales de YouTube Shalom132 y... Gozo y paz, niños. Gozo y paz, niños. Recuerden, denle manita arriba. Sí. Sí. Darle like a todos nuestros videos. Muy bien. Así es. Bueno, entonces vamos a hacer tefila. Recuerden, vamos a alzar nuestras manitas y vamos a hacer reverencia a Yahweh. Muy bien. Así es. Manitas arriba. Toda rabá, abacadosh, por este día que tú nos regalas. Por este Shabbat, Padre bendito, por todas tus bendiciones, abacadosh. Te damos toda rabá por ello. Te pedimos, Padre bendito, que en esta hora de la mañana todo lo que oigamos lo hagamos por obra. Que seamos unos buenos, vení Israel, desde la cabeza hasta los pies, Padre bendito. De fiel ejemplo a todas las almas que han de venir, tanto de la casa de Judá, como de la casa de Israel, que están esparcidos a nivel mundial. Tráelos pronto a tu redil y que reconozcan que tú eres Yahshua, el Mesías de Israel y del mundo entero. Te pedimos así también, Padre bendito, por nuestro roe. Guárdalo, Padre bendito, a su familia. Cúbrelo con tu sangre bendita. Cúbrelos, Padre bendito, con tu sangre bendita, con tu sangre preciosa, abacadosh. Te pedimos también, Abba Eterno, por la Keila local, por la Keila mundial, por todos los roeinsa que vienen encargados de obra. Guárdalos, Abba Kaddosh, Abba Eterno, de todo, de todo, Malajín, Arador Nuestro, para que acampen y nos guarden de todo mal. Todo esto te lo pedimos en el Beshen Gadol de Yahshua Mashiach. Omen. 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 Sí. Sí. Y vamos a decir el Shema Israel. Sí. Entonces vamos a tapar nuestros ojitos. Vamos a decir. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Jad, Bechav Taed Adonai Eloheja, Bechol Lebabchau, Bechol Navsheja, Bechol Modeja. Toda Rabaya Shukamashiach. Omen. 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 Así es. Así es. Y mandamos besito a Yahweh. Así es. Besito a Yahweh. Besito a nuestro Abba Kaddosh. Así es. Ya se nos hizo una costumbre de mandar besito a Yahweh. Así es. Muy bien. Y pues te voy a pedir, Joseph, si me ayudas a poner las diapositivas. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Toda Rabaya, Joseph. Ahora se va despacito. ¿Qué dijeron? Se va a talar. Ahí nos vemos. Muy bien. Toda Rabaya, Joseph. Con mucho gusto. Ya estoy listo. ¿Están listas, mora Gaby? Toda Rabaya, Joseph. Muy bien. Pues hoy la parasha, bueno, la parasha de hoy se llama Kitabo. Kitabo. Kitabo, que significa cuando vengas. Ki, cuando, tabo, vengas. Así es. Muy bien, Joseph. Vamos a estudiar varios puntos en esta parasha. El primero que vamos a ver es acerca de las primicias y los diezmos. ¿Sí? Sí. Moshe dijo a los Benéisrael que cuando entraran a la tierra prometida, llevarían sus primicias de sus frutos y los diezmos en una canasta. ¿No ven? Sí. Y los llevarían al lugar que Yahweh escogiere. Se presentarían ante el Kohen y él tomaría la canasta y la pondría delante del altar de Yahweh y lo adorarían y se alegrarían. Todo esto se haría cada tercer año. Cada tercer año es el año del diezmo. Así es, del mácer. Máser en hebreo. Muy bien, Joseph. Amén. Así es. Este diezmo u ofrenda se le daba al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y comerían en las aldeas y se saciarían. Amén. Así es. Moshe les dijo a los hijos de Israel que cumplieran todos los estatutos y decretos y que los pusieran por obra con todo su corazón. Muy bien, el siguiente punto que vamos a estudiar es la orden de escribir la Torá en piedras sobre el monte Ebal. Moshe ordenó a los Bnei Israel que guardaran todos los mandamientos. Les dijo que cuando llegaran a la tierra prometida, levantarían piedras grandes y las revocarían con cal y escribirían en ellas las palabras de la Torá. Esas piedras las levantarían en el monte Ebal y edificarían ahí un altar a Yahweh, un altar de piedras y ofrecerían holocaustos y sacrificios de shalom sobre el altar y comerían allí y se alegrarían delante de Yahweh. A ver niños y niñas, a ver Joseph, vamos a repasar de las ofrendas. Amén. Así es. Recuerden niños y niñas, las ofrendas a Yahweh eran hola, que significa holocaustos, minja, que era la ofrenda de grano o la ofrenda de los pobres. Yishlamin, que son los sacrificios de shalom, katad, los sacrificios de pecado, que recuerden, Yahshua ya pagó por nosotros, por todos nuestros pecados. Por lo tanto, esos ya no se deberían de hacer. Y por último, Hasham, que eran los sacrificios por culpa. Sí, muy bien. Todas estas ofrendas están en los libros de la... En el libro de la Keilah. En el libro de la Keilah, sí. También los ven en la página de Gozo y Paz. .mx Así es, en la sección niños. Muy bien. Entonces, si harían holocaustos y sacrificios de shalom en el Monte Val, ¿sí recuerdan qué animalitos se ofrecían? Sí. A ver, Joseph. Una oveja. Una oveja, sí, muy bien. También había otros animalitos. Sí, unos palominos. Unos palominos, muy bien, vamos a repasar. Se ofrecía becerro, cordero u oveja, como dijo Joseph. Sí, cabra, sí, y palominos. Sí, muy bien. Desde aquí escuché a varios. Muy bien, excelente. Otro punto que vamos a ver es el de las maldiciones en el Monte Ebal. Muy bien. Moshe mandó al pueblo que cuando hayan pasado el jardín estarían sobre el Monte Jerisim, las tribus de Simeón, Levi, Judá, Isaac, Joseph y Benjamín, para bendecir al pueblo. Y sobre el Monte Ebal estarían las tribus de Rubén, Gad, Aser, Sabulón, Dan y Neftalí, para pronunciar la maldición. Sí, recuerden muy bien. Sobre Jerisim estarían Simeón, Levi, Judá, Isaac, Isaac, Joseph, como tu nombre, muy bien. Sí, y Benjamín. Y Benjamín, así es. Sobre el Monte Ebal estarían Rubén, Gad, Aser, Sabulón, Dan y Neftalí. Muy bien, así es. Los levitas hablarían a todo Israel y dirían, maldito el hombre que haga escultura o imagen. Y todo el pueblo diría, homén. Así es, el pueblo debería contestar. Siguiente. Maldito, dirían los levitas, maldito el que deshonre a su padre y madre. Y todo el pueblo diría, homén. Maldito el que haga errar al ciego en el camino, y todo el pueblo diría, homén. Maldito el que hiere a su prójimo, y todo el pueblo diría, homén. Así es. Maldito el que no confirme las palabras de la Torá para hacerlas, y todo el pueblo diría, homén. Así es. Ahora, vamos a ver acerca de las bendiciones de la obediencia. ¿Sí? Moshe les dijo a los israelitas que si guardaban y hacían todos los mandamientos, Yahweh los exaltaría sobre todas las naciones. Les dijo que sobre ellos vendrían estas bendiciones. Vamos a ver qué bendiciones. Recuerden que nosotros también somos parte del pueblo de Israel, por lo tanto, vamos a tomar estas bendiciones también para nosotros. Amén. Sí, pero debemos guardar bien la Torá. ¿Sí? A ver, las bendiciones son, vamos a repasarlas muy bien, pues después las vamos a preguntar, ¿sí? Así que todos listos y muy atentos. ¿Sí? Sí. Primera bendición sería, bendito serás en la ciudad y en el campo, bendito el fruto de tu vientre, de tu tierra y de tus animales. ¿Sí? Vamos a repetirlas otra vez. Bendito serás en la ciudad y en el campo, bendito el fruto de tu vientre, de tu tierra y de tus animales. Sí, muy bien. Siguiente, bendita será tu canasta, bendito serás en tu entrar y salir, Yahweh derrotará a tus enemigos, Yahweh te confirmará por pueblo suyo y verán todos los pueblos que el nombre de Yahweh es invocado, Yahweh enviaría lluvia a su tiempo. A ver, vamos a volver a repetir todos juntos, ¿sí? Sí, bendita será tu canasta, bendito serás en tu entrar y salir, Yahweh derrotará a tus enemigos, así es, Yahweh te confirmará por pueblo suyo y verán todos los pueblos que el nombre de Yahweh es invocado, así es, y Yahweh enviará lluvia a su tiempo. Muy bien, Metsuyan, ahora vamos a ver las consecuencias de la desobediencia. Así como hay bendiciones por guardar los mandamientos, así también hay maldiciones por desobedecerlos. Moshe dijo al pueblo que si no cumplían los mandamientos, entonces vendrían sobre ellos muchas maldiciones. Y les dijo, vamos a ver las maldiciones, maldito serás en la ciudad y en el campo, maldito el fruto de tu vientre, de tu tierra y de la cría de sus vacas y el rebaño de sus ovejas. Vamos a repasar otra vez, ¿sí? Así es, siguiente, maldita tu canasta, maldito serás en tu entrar y salir, Yahweh traería mortandad, Yahweh heriría de fiebre y los cielos no darían lluvia. Así es, vamos a volver a repetir, ¿sí? Maldita tu canasta, maldito serás en tu entrar y salir, Yahweh traería mortandad, Yahweh heriría de fiebre, los cielos no darían lluvia. ¡Luvia! ¡Qué tremendo! Sí, muy bien, y siguen maldiciones, ¿sí? Vamos a ver las siguientes maldiciones. Yahweh los entregaría derrotados delante de sus enemigos, Yahweh heriría con locura, con ceguera y turbación de espíritu, y Yahweh heriría con la úlcera de Egipto, ¿sí? Vamos a repetir. Muy bien, siguiente. Porque hay muchas maldiciones si no guardaban la Torá. Edificarían casa y no habitarían en ella, plantarían viña y no la disfrutarían, sus hijos e hijas serían entregados a otro pueblo, Yahweh enviaría al pueblo a nación que nunca conocieron. Otra maldición sería que los gusanos se comerían las uvas, los hijos irían en cautiverio. Recordemos que esto pasó, ¿verdad? Primero con Israel cuando fueron llevados cautivos por Asiria, y después Judá y Benjamín cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. A Babilonia, así es, muy bien. Y los enemigos comerían del fruto de sus animales, ¿sí? Vamos a volver a repetir. Los gusanos se comerían las uvas, los hijos irían en cautiverio, y los enemigos comerían del fruto de sus animales. Todas estas palabras Moshe les dijo a los Benisrael en la tierra de Moab. Les recordó todo lo que Yahweh había hecho en Egipto, los cuarenta años en el desierto, y que su calzado y vestido nunca se envejeció. ¿Sí recuerdan que eso lo vimos en una parasha? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Muy bien, que su calzado y vestido iba creciendo junto con ellos, ¿verdad? Muy bien. Les dijo que recordaran cuándo llegaron ahí, y que habían derrotado a Zeón y a Ojo. A ver, ahí les va una pregunta. ¿Qué era Ojo? ¿Qué era Ojo? Ajá, era un rey, pero ¿qué era? Un malvado. Un malvado, sí, pero también ¿qué era? Muy grande. Era muy grande, entonces era... Un gigante. Un gigante, muy bien, se lo recordaron, muy bien. Yahweh les dijo que guardaran las palabras y las pusieran por obra, para que prosperen en todo lo que hagan. Así que niños y niñas, jóvenes y adultos, vamos a guardar la Torah, y así Yahweh nos bendecirá. Pero no vamos a guardar la Torah por conveniencia, sino por amor a Él, porque Él nos amó y dio su vida por nosotros. Muy bien, así es. Con esto terminamos la parasha de esta semana. Así que todos listos, vamos a ir con el repaso. ¿Tan rápido? Sí, sí, tan rápido. ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? ¿Tan rápido, Joseph? Bueno, está bien. Sí, recuerden, todos listos con las siguientes preguntas, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Pones el repaso, Joseph? Estoy listo. Listo, repaso, muy bien. ¡Ay, qué bonita foto! ¿Verdad? Sí, el paisaje está muy bonito. Sí, qué bueno. Tú sí dijiste el paisaje. El Che Betiabón dijo que qué bonita foto, porque se veía muy bien. Bueno, cada quien ve alguna parte. Sí, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a ver, primera pregunta. ¿En qué tendrían que llevar sus primicias? ¿En una canasta o en una bolsa? En una canasta. En una canasta. Muy bien, excelente. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Para quiénes también era el diezmo? ¿Para quiénes era el diezmo? Para los levitas. Para los levitas. Muy bien. Para, a ver niños, para el extranjero. Muy bien. Sí. Sí. Para el huérfano. Excelente, desde aquí los escucho. ¿Y para? Los pobres. No, para alguien especial. Eh, para el, para las viudas. Para las viudas. Muy bien. Entonces, los diezmos eran para el levita, para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Entonces, ¿puedo hacer una aclaración? A ver, dinos. Recuerden, amados ají, el diezmo, el más ser, no es para los pobres. Entonces, ese es un más ser aparte. Para los pobres se les da una saca acá, una ofrenda. Así es. Pero, pero el más ser como tal es para la obra del Eterno. Así es. Muy bien. Por eso también se les daba a los levitas, ¿verdad? Así es. Muy bien. Excelente. Siguiente pregunta. Cuando entraran a la tierra, ¿qué levantarían? Las manos. No, yo sé, va a ver. Cuando entraran a la tierra, ¿qué levantarían? ¿Piedras grandes o el Mishkan? No, primero las piedras. Las piedras. Así es. Exactamente. Piedras grandes. Muy bien. Recuerden que las iban a revocar con? Cal. Con cal. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿En qué monte levantarían las piedras? ¿En el monte Jericín o en el monte Ebal? En el monte Jericín. No. ¿No? No. En el monte Ebal. Ah, bueno. Sí, en el monte Ebal. Muy bien, niños. Siguiente pregunta. ¿Qué tendrían que ofrecer en el altar de Piedras a Yahweh? ¿Qué tendrían? ¿Qué tendrían que ofrecer en el altar de Piedras a Yahweh? Ah, no lo había entendido. Holocaustos. Holocaustos y? Sacrificios. Sacrificios de Shalom. Muy bien. Holocaustos y sacrificios de Shalom. Excelente. Metzullán. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Quiénes estarían sobre el monte Jericín? Las tribus. Las tribus eran. ¿Qué tribus eran? Joseph. Joseph. Sí, como tu nombre. Ese fue el que te acordaste. Sí, por eso me la aprendí. Sí, por eso. Pero Simeón. Pero Simeón. Simeón. Muy bien. Levi. Levi. Excelente. Judá. Judá. Excelente. Isaacar. Isaacar. Muy bien. Y Joseph. Y Joseph. Y te falta uno. El hermano de Joseph. Benjamín. Benjamín. Muy bien. Excelente. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Quiénes estarían sobre el monte Ebal? Los otros. Los otros restantes, ¿verdad? Pues sí. Pues sí, tienes razón. Las otras seis tribus. Las otras seis tribus. Entonces, ¿cuáles serían? Rubén. Rubén. Muy bien. Gad. Gad. Excelente. Hacer. Hacer. Sabulón. Sabulón. Muy bien. Dan. Dan. Excelente. Y... Y Neftalí. Y Neftalí. Muy bien, Joseph. Muy bien. ¿Sí respondieron niños y niñas? Sí. De hecho, me estuvieron ayudando. Ah, sí. Muy bien. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Qué pronunciarían en el monte Ebal? Bendición o maldición. 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 Así es. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué pronunciarían en el monte Jericín? Bendición. Bendición. Exactamente. Muy bien. Ahora vamos a ver. Por eso les dije que pusieran mucha atención. ¿Sí? Di las bendiciones y guardamos la Torah. Bueno, Jim, esa les toca a ustedes. Yo espero que ustedes contesten. Muy bien. A ver. Una bendición. Dicen que de las casas. Ajá. Bendito serías. En tu casa. En la ciudad. Exacto. En la ciudad y... En el campo. En el campo. Bendito. A ver. ¿Cómo? Bendito. De los niños. Ajá. El fruto de... Tu vientre. De tu vientre. De la tierra. Sí. Y... Y de los animalitos. Y de los animalitos. Muy bien. Exactamente. Muy bien, Joseph. Siguiente bendición. En los alimentos. Bendita tu canasta. Bendito serás en... Cuando salgas y entres. Cuando salgas y entres. Muy bien. Yahweh derrotaría... A los malvados y enemigos. A los enemigos. Exactamente. Serían... Pueblo de Yahweh. Pueblo de Yahweh. Muy bien. Y Yahweh daría... Lluvia. Lluvia. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a ver las maldiciones. Van a decir las maldiciones. Si no guardamos la... Tora. Exactamente. A ver. Primera bendición. Perdón. Primera maldición. Sí. Ahora las maldiciones. Sí. Vamos a ver las maldiciones. A ver. ¿Cuál sería una maldición? La de que sería maldito en su casa y en la ciudad. En la ciudad y... En el campo. En el campo. Maldito sería... Los hijos. Ajá. El fruto del vientre. Tremendo. Sí. Exactamente. De la tierra y... Los animales. Y de los animalitos. Así es. Siguiente maldición. La comida. Ajá. Maldita sería tu canasta. Sí. Maldito sería... En su entrar y su salir. En su entrar y salir. Ajá. Yahweh traería... Mortandad. Mortandad. Así es. Yahweh iría con... Con fiebre. Con fiebre. Así es. Y Yahweh no daría... Lluvia. Lluvia. Así es. Muy bien. Sí. Sí. Siguiente. Vamos a ver. Yahweh los entregaría... A sus enemigos. Ajá. Exactamente. Derrotados a sus enemigos. Yahweh iría con... Locura. Con locura. Con... Ceguera. Ceguera. Así es. Y con... Y la úlcera de Egipto. Y la úlcera de Egipto. Muy bien. Siguiente. Vamos a ver. Construirían... Casa. Casa. Y no la habitarían. Y no la habitarían. Así es. Siguiente. Plantarían vid y no la cosecharían. Así es. Muy bien. Siguiente. ¿Estarían tristes? No. A ver, ¿cuál sería? Estarían muy tristes. Entregarían a sus... A sus hijos. A sus hijos. Así es. Muy bien. Y Yahweh los enviaría... Muy lejos. Muy lejos. A pueblo que no... Que no conocían. Que no conocían. Así es. Muy bien. Siguiente. Se dañarían sus frutos. Habría gusanos en las uvas. Los hijos serían esclavos. Los hijos serían esclavos. Serían llevados cautivos. Y los enemigos comerían... Sus animales. Sus animales. Así es. Muy bien. Excelente. ¡Qué tremendo! Eso de las maldiciones, Moragavi, a mí me da mucha tristeza. Yo no quiero ser desobediente. No. Así es. Entonces, si no somos desobedientes, entonces sí nos van a venir bendiciones. Sí. Es muy importante guardar bien la Torah. Así es. Listo. Muy bien. Sí, me da mucha tristeza. No es bueno ser desobediente. No. Hay muchos males. Así es. Pero si guardamos la Torah, también Yahweh nos va a bendecir. ¡Sí! ¿Verdad? Sí. Y la bendición es mayor. Así es. Pero recuerden, no vamos a guardar la Torah por conveniencia, por querer las bendiciones. No, 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 no. No, no, no. Sino por amor a Yahweh. A Yahweh. Muy bien. ¿Puedo poner un ejemplo? A ver, dinos, yo sé. Por ejemplo, yo no voy a guardar la Torah para pedirle al Eterno que me dé muchos premios, muchas bendiciones. No. No. Yo voy a guardar la Torah porque amo a Yahweh. Y así, él, si él quiere, me dará muchas bendiciones. Y sí lo hace porque él es muy bueno. Pero lo que quiere es un amor verdadero y sin interés. Así es. Muy bien, Joseph. ¡Eh! Muy bien. Excelente. Entonces, esta vez no va a haber tarea. ¿Sí? ¿Cómo? No. ¿O quieres que les dejemos tarea? Sí. ¿Sí? Es que la tarea nos ayuda a repasar. O bueno, entonces, que repasen el video, ¿sí? Sí. Y que se aprendan las bendiciones. Sí. Yo les puedo pedir un favor. A ver, dinos. Apréndanse las bendiciones, hagan un dibujo y entréguenselos a sus papás de los que guardan Torah. Ajá. Muy bien, Joseph. Excelente. Excelente. ¿De todas las bendiciones? Sí, de todas las bendiciones. Que le pueden poner arriba de título. Por ejemplo, estas son las bendiciones si guardo la Torah. Y lo pueden poner mejor en su cuarto, en su pieza, en su habitación. Ah, es cierto. Y así cuando se despierten van a ver todas las bendiciones que tenemos por guardar la Torah. Bueno, pero entonces que no lo hagan en una hoja, sino en un cartelón así grande, en una cartulina. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Y si no le seguimos con más tarea y más tarea y más tarea y más tarea. Van a tapizar todo su recámara. ¡Qué bonito! Sí, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Bueno, entonces, niños y niñas, entonces ya, Joseph ya les dejó ahora una tarea. Sí. Sí. Muy bien. Entonces van a hacer su tarea y esperamos sus videos. Sí. Ahora se los mandan a Joseph. Sí. Sí. Me va a dar mucho gusto. ¿Nos pasas tu número? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, guión, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cero. Bueno, entonces ya, dijo Joseph su número y ahí se lo van a enviar. Sí. En las noches lo apago para dormir, pero siempre pueden mandarme mensajes. Ah, bueno, está bien, Joseph. Muy bien, excelente, Joseph. Toda rabá. Ah, para sus órdenes. Toda rabá, Joseph. Entonces, aparte de esa tarea, ustedes de todas formas van a tener que hacer sus actividades de los libros. Sí. Recuerden. Muy bien. Entonces, nos deseamos Shabbat Shalom y los esperamos el próximo Shabbat, ¿verdad? Ya se pasmó, Joseph. Es que no quiero que se acabe la parasha. Se pasmó, yo pensé que estábamos jugando. No, es que se va tan rápido el tiempo y el chef de Teabón platicó de sus historias y yo también quisiera después platicar mis historias. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y por qué no nos platicas una cortita? Es que las mías son muy largas. No como las del chef de Teabón. No. No. Yo cuento cuentos y más cuentos y más historias y más historias. Bueno, pues entonces mejor esperamos un video tuyo. Bueno, está muy bien. ¿Verdad? Que nos cuente una historia. Me parece muy bien. ¿Sí? Sí. Excelente. Entonces lo esperamos. Está muy bien. La voy a preparar. Muy bien. Excelente. Entonces, todos nos deseamos Shabbat Shalom. Los esperamos la próxima semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y entonces cuando llegué al reino del rey Ashir y estaba yo chiquito y entonces me salió barba y de repente estaba muy interesante todo. ¡Sí! ¡Sí!